La herramienta del cuchillo separa objetos, pero si los usas creativamente puedes obtener grandes resultados. La herramienta de la cuchilla se encuentra debajo de la herramienta de la tijera y por el momento no tiene asignado atajo de teclado alguno. ¿Cómo funciona esta? Pues súper sencillo. Vas a hacer esto, mira, sobre un objeto, vas a hacer esto, clic y arrastras. Sin embargo vas a tener un pequeño problema ahí. El pequeño problema es que este objeto no está cerrado. Sin embargo, si selecciono este objeto que está aquí presionando la tecla de control, clic y arrastro y empiezo a trabajar sobre la herramienta, mira lo que va a pasar, me va a hacer cortes creativos. Voy a hacer exactamente lo mismo acá con el círculo y mira lo que estamos generando. Ahora, a partir de este momento, como luego yo sé decir, pues lo seleccionas con la herramienta de selección y valga la redundancia, vas a desagrupar. Si es que estuviese agrupado este objeto, seleccionas solo una parte y puedes empezar a pintar y los resultados pues simplemente son visibles y son bastante interesantes. Ahora, lo puedes también hacer con texto y que te queda brutal. Lo seleccionas, te vas aquí a texto y vamos a convertir en contornos. Para ver el efecto, vamos a invertir los colores con Shift X, seleccionamos la herramienta de la cuchilla y el resto es viva, viva la fiesta. Tu opinión y comentario es muy importante para nosotros, por eso ponlo acá abajo en la descripción. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y te estaré viendo muy pronto.